Cuando te acuerdas de mí, cuando te sientes a olvidar En la noche, como que me acaba Cuando veo un muñequito, pero te vas a salir A un superpacito, en la noche, como que me acaba Cuando te acuerdas de mí, cuando te acuerdas de mí, cuando te acuerdas No te acuerdas de mí, cuando te acuerdas de mí, cuando te acuerdas de mí, cuando te acuerdas de mí Muchas gracias con la voz, que te acuerdas de mí Soy el final, subtenta El club produciendo esta vuelta de nuevo, que mereces tú Gran Velenor Records, los caballeros del sonido Soy el final Ay, si tú Te fuiste con él ¿Para qué volverás a papá? Tú le di tu nombre al vecino Para que no me diga Soy el final La, 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 la furió y la pasó al ratón Y cuando yo quise entrar le fui con él ¿Qué quiero? La furió y la pasó al ratón Y cuando yo quise entrar le fui con él Y cuando yo quise entrar le fui con él ¡Suscríbete al canal!